Muy buenas a todos, hoy os traigo la primera parte del tutorial sobre Google Classroom, la plataforma oficial de Google destinada a impartir clases online. Antes de empezar, vamos a ver de qué va Google Classroom. La idea principal es ofrecer un entorno virtual gratuito donde los profesores van a poder impartir temarios de una o varias asignaturas y pueden mandar tareas o deberes a su alumno. Los alumnos reciben sus temas, los pueden estudiar y verlos tantas veces como quieran y entregan las tareas que les manda el profesor. El profesor las recibe y las puede evaluar. Seguimos. Una cosa importante es que Google Classroom no sirve para realizar videollamadas para la realización de clases en directo. Para eso utilizaremos otros programas como el oficial de Google llamado Meet, pero eso ya lo veremos en otros vídeos. Google Classroom funciona en ordenadores PC y más a través de cualquier navegador de Internet. En móviles también lo tenemos tanto para Android, iPhone y iPad y podéis utilizarlo a través de su aplicación que se puede descargar desde la Play Store o de la App Store de forma gratuita. Empezamos. Para entender Classroom tenemos que saber que hay dos tipos de usuarios, profesores y alumnos. Los profesores son los encargados de crear las clases y los alumnos se apuntan a ellas, sencillo. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una clase como si fuéramos un profesor. Lo hacemos desde un ordenador y más adelante veréis que desde el móvil es lo mismo. Para empezar entramos en cualquier navegador, por ejemplo usamos el oficial de Google, que es el Google Chrome y ponemos nuestro email. Puede usar cualquier tipo de email. El oficial de Google, por ejemplo, es el Gmail, ese mismo puede servir. Si trabaja en un centro educativo pregunta si tiene cuenta corporativa del centro para poder usar ese. Es más, si esa cuenta es G Suite, obtendrá cierta ventaja. En mi caso, por ejemplo, voy a utilizar la cuenta del correo del canal, que no es G Suite, es de Gmail, simplemente la gratuita, vamos, la que tenemos todo el mundo. Entramos en google.com y le damos a iniciar sesión. Ponemos email y contraseña. Ahora nos fijamos que arriba tengo unos puntitos que son las aplicaciones de Google. Le damos y empezamos a buscar Google Classroom. Entramos y aquí nos da la bienvenida. Esto es el espacio de trabajo de Google Classroom. Para empezar vamos a crear nuestra clase. Le damos al más y aquí tenemos dos opciones. O crear clase si somos profesor o apuntarnos a clase si somos el alumno. Como estamos en error de profesor, le damos a crear una clase. Ahora nos recuerda que si trabajamos en un centro educativo, debemos usar la cuenta de centro de tipo G Suite. En este ejemplo no estoy en un centro educativo, así que marco esta opción y le doy a continuar. Ahora ponemos el nombre de la clase como campo obligatorio y si queremos, opcionalmente, ponéis el resto de campos, sección, materia y aula. Y le damos a crear. Aceptamos esto que nos informa sobre novedades y ya tenemos creada nuestra primera clase. Vamos a conocer rápidamente el entorno de trabajo antes de continuar. Desde el botón menú, tenemos la opción de clase donde vemos las asignaturas que impartimos como profesor. En este caso solo tenemos estas de matemáticas que acabamos de crear. Si fuéramos alumnos de alguna materia, también sale aquí. También tenemos un calendario donde veremos las materias a entregar cuando las ponga el profesor. Eso lo veremos más adelante. Y aquí tenemos como acceso directo, donde podemos entrar en alguna asignatura directamente o corregir algún trabajo. Sigamos, ahora vamos a invitar al alumno a nuestra clase. Ah, una cosa, si no os gusta esta imagen, el profesor puede cambiarla desde seleccionar tema o subir fotos. Vamos a poner algo relacionado, por ejemplo esta. Ahora sí, vamos a invitar a los alumnos a clase. Para ello, podemos enviar el código de la clase o enviarle una invitación para que sea una. Vamos a explicar las dos. Empezamos por enviar invitaciones para unirse a las clases. Le damos a la pestaña de personas y aquí vemos los profesores y los alumnos. Para añadir alumnos, le damos al icono de la parte de alumnos y simplemente ponemos el correo del alumno y le damos a invitar. Ah, una cosa, si el alumno no tiene correo de Gmail, no pasa nada, se puede realizar la invitación igualmente. Pero si usa una cuenta de Gmail, va a ser más fácil configurarlo todo, como veremos más adelante. Entonces, una vez enviada la invitación, los alumnos recibirán un correo como vemos a continuación. Ellos, para unirse a la clase, tendrán que darle al botón de unirse, el azul. Después, les pregunta si quiere apuntarse a esta clase, le damos a unirse otra vez y ya están dentro. Entonces, ya se han apuntado a la asignatura y tendrán acceso al material que ponga el profesor más adelante. También puedes apuntarte a la asignatura mediante el código de la clase que tiene ubicado el profesor en el tablón de la asignatura. El profesor le manda de alguna forma ese código a su alumno, bien sea por un email o por WhatsApp, como sea. El alumno debe de hacer lo siguiente para apuntarse a la clase. Vamos a realizar el ejemplo con un alumno que no tenga una cuenta de Gmail. Entramos a Google a través de nuestro navegador y nos identificamos como hicimos al principio. Ponemos nuestro email, que no es de Gmail, pero en este caso debemos de crear una cuenta de Google. Le damos a crear cuenta. Ponemos el email y los datos que nos piden. Le damos a siguiente. Nos manda un correo que verifica que la cuenta exista. Entramos en el correo de la cuenta, en este caso es Hotmail, y ponemos el código. Introducimos nuestro teléfono para terminar de crear nuestra cuenta. Nos manda ahora un SMS para confirmar el teléfono con la cuenta y ponemos el código. Ahora terminamos de poner los últimos datos y cuando terminemos ya, podemos acceder a nuestro Google Classroom. Todo este proceso de creación de cuenta de Google lo tendrás que hacer si tu correo no es un correo de Gmail. Ahora sí, para entrar en la clase, con nuestro código vamos al más y elegimos apuntarse a una clase. Y aquí lo pegamos y le damos. Google Classroom se maneja de forma similar desde cualquier móvil o tablet. Solo nos descargamos la aplicación desde la Play Store o desde la App Store y ponemos nuestra cuenta de correo. Como veis, los menús son idénticos a los que hemos visto. Bueno, ya tenemos una clase creada con un profesor y dos alumnos. Uno con una cuenta de Google que se añadió a clase mediante invitación y otro con una cuenta ajena a Google que se apuntó a clase por medio de un código. En el siguiente vídeo explicaremos diferentes tareas que podemos realizar en esta plataforma. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete para ayudar al canal a crecer y nos vemos en el siguiente. ¡Sed felices!